En este capítulo hablaré de las herramientas necesarias para trazar un personaje a partir de un boceto. Te recomiendo que me sigas abriendo el archivo 0401. Te cuento un poco de historia de animación. Hace muchos años, cuando se trabajaba la animación en papel, los dibujos se calcaban en unos acetatos transparentes de celuloide. En la parte inferior se les pintaba el color. Luego se llevaban a la cámara y se fotografiaban, y el dibujo se veía completo la línea por arriba y la pintura por debajo. Harmony mantiene el mismo concepto, donde cada dibujo que tú realizas es como una hoja de acetato transparente donde puedes dibujar tanto arriba como debajo de ella. Y mira, tanto aquí en Drawing como en cámara vamos a encontrar este conjunto de cuatro botones que les llamaré subcapas. Por lo pronto observa este primero que dice Line Art, y es donde hemos estado trabajando todo este tiempo porque es el que está activo por default. Y es el equivalente a la parte superior de los acetatos. Ahora, este otro botón llamado Color Art es la parte inferior donde se puede colorear el dibujo. Bien, en Line Art voy a hacer unos cuantos trazos, imaginándome que estoy dibujando en la parte superior del acetato. Ahora me voy a Color Art, y no te preocupes porque por un momento va a desaparecer el dibujo. Aquí puedo seguir dibujando con Brush, con Pencil, y vas a notar esta línea azul que aparece en el contorno de Brush o en la línea central de Pencil. Estas líneas son los límites para el relleno de color y se le llaman Strokes. No son más que trazos de grosor nulo o cero, y estos pueden existir en cualquier capa, solo que aquí la visualización de ellos está habilitada por default. Y para ocultarlos, voy al menú View, Show, Show Strokes. Ahora todo lo que dibuje se verá exactamente igual tanto en Line Art como en Color Art. Y bueno, ¿el dibujo dónde quedó? El dibujo sigue aquí en la capa de Line Art. Con estos botones puedo intercambiar entre uno y otro. O puedo también usar el atajo de teclado L para intercambiar entre uno y otro. Si voy a Cámara, se verán los dibujos juntos, que es lo mismo que hubiera ocurrido en una cámara fotográfica al ver el acetato. Para previsualizarlos juntos, voy a Drawing y activo este botón que se llama Preview, Line Art and Color Art, y ahora sí los vemos al mismo tiempo. Toon Boom mantiene esta analogía con los acetatos porque es muy útil tener en ocasiones la línea por separado al relleno. Como este ejemplo que te muestro aquí. Si activo el render, verás que la línea tiene un efecto distinto que el relleno. Y eso es porque yo puedo aplicar una serie de efectos distintos a cada uno y con ello conseguir resultados muy espectaculares. Lo único que te recomiendo tener cuidado es que en muchas ocasiones olvidamos en qué subcapa estamos trabajando y de pronto nos encontramos dibujando en la subcapa equivocada. Y es un poco complicado estar corrigiendo ese error. Así de que te pido estés muy consciente en qué subcapa estás dibujando en todo momento. Porque ahora que te quedó claro el concepto, Harmony maneja otras dos subcapas, Overlay Art y Underlay Art. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues la verdad lo que quieras, funcionan igual que las otras dos subcapas y puedes dibujar cualquier cosa en ellas. Lo que sí, algunos prefieren usar Underlay Art para hacer bocetos. Y algunos directores utilizan Overlay Art para indicar anotaciones para el animador. Estas dos últimas capas por default no se ven en la previsualización. Así de que las podemos encender aquí en el botón, justo debajo está Overlay y Underlay. Ahora ya las podemos ver. Mi consejo es que no los utilices todavía, sino más adelante, cuando realmente los necesitemos.